SOMEBODY WONTS TOLD ME THE WORLD IS GONNA HOLD ME Ok DUDES TOP No se que estoy haciendo haciendo esto niños pero vamos a asustar a la gente Ok DUDES TOP Solo bromeo Level pack 1 Ok Muy bien ¿Qué tengo que hacer aquí? Ajá Pongo esto Aquí No espera Acá No Lo hice bien mamá Si pudieras decirme Ok no leo que dice Ah muy bien Ok déjame veo A ver Pero el libro de reglas dice que no hagas eso Mira marqué la página para ti Vamos a ver eso Ajá Ya veo Si Te refieres a Esta página En serio Tenía que hacer solo eso Ok Tengamos un Ok Un descanso para ir al baño Y terminamos Ok Baño de chicas Espera 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 Que hay algo Es esto No Es aquello Oh 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 Has decepcionado a todos Esta es tu recompensa Tu monstruo Ok Espera Solo una cosa Oh Puedo hacer más Oh no Espera Esto es coming soon No Today Do not touch Oh Arial Oh 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 Esto va Aquí No puedo ser tan malo siempre Eh Lo pongo así O Ah Que asco Ya me sabía que si lo ponía medio mal Votar Por él Por él Por él Eh Bueno El único diferente es este Ese click me dio cáncer Plots 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 Ok Legos No hay Dios Ok Tira todo Tira todo Hermoso ¿Debía hacer eso? Dude, stop Pregúntame otra vez Un momento No No, gracias Completaste 30% Oh, tengo que Hacer las cosas bien Ok, ok, ok Ok, vamos a hacer Todas las cosas mal Ahora sí Vamos a hacerlo todo mal 1-1-11 ¿What? Oh Es una Sí, es una recompensa Para hormigas Idiota A Ticnicop Algo que Algo que es igual A tu dignidad Ok Ok Algo que es verde y brillante Agregue a ir A la luz verde Tu innervillian Ok, este sí soy bueno Este es Posiblemente el de Steam Y este no sé Pero vamos a hacerlo ¿Por qué? Hola, hola Una persona totalmente Obediente No te preocupes No te preocupes Estás bien Estamos viendo Lo siento Lo siento Ok, entra 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 Eso es todo Confío en ti Ajá Más 10 puntos Bien, gracias Sí Quiero comprar este juego ¿Te gustaría visitar Greenlight After this game? Sí Un regalo Me pregunto ¿Qué será? Por favor Dame mi cafeo Gracias Soy una persona Totalmente normal Estoy orgulloso De mi Oh 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 Oh